El abogado de Cintia Fernández y de Moré Real, Alejandro Cipola, quiere que le cierren las cuentas a Matías Botero. El abogado había mencionado que tras las denuncias que hicieron sus clientes contra el youtuber argentino Matías, famoso creador de la basura semanal, también lo denunciaron con el Ministerio de Ciberdelito para que se le sean cerradas sus cuentas de Instagram, YouTube y Twitter, que según él, son una herramienta. Por su parte, Matías Botero al ver esta historia, contestó de la siguiente manera. Dale, querido, suerte con eso. Raro que pidas de mis cuentas, mientras sos el abogado de Yao Cabrera, que gracias a sus cuentas usadas como herramientas, ahora está acusado. Pero bueno, abrazo grande.